En este estudio seguimos aquí en la Bienal, en esta edición 2022, El Legado, y en esta oportunidad tenemos la visita del Ministro de Educación de la Provincia del Chaco, Aldo Lineras, a quien le vamos a dar los muy buenos días, o muy buenas siestas quizás ya. Ministro, ¿cómo anda vos? Muy buenos días, muy bien, una alegría enorme poder continuar participando en esta Bienal, que es efectivamente una fiesta popular, así que no solamente el tema artístico que está planteado como el corazón de la muestra, sino todo lo que lo rodea, lo que produce en las personas que participan mostrando, con aquellos que los conocen y que van visitando esta muestra, y en nuestro caso aportando también desde el Ministerio aquello que estamos haciendo. Promediando la Bienal, prácticamente, las expectativas que tenía desde su visión, ¿cómo están? Bueno, nosotros teníamos en conjunto, yo le he hablado esto con el Gobernador, con el Presidente del Instituto de Cultura, con las autoridades de la Fundación Urunday, estaba el desafío de la primera Bienal sin la presencia física de Fabriciano, sin su impronta para dar el ritmo de trabajo, y yo creo que, bueno, que queda aquí este legado, esta impronta de que su presencia espiritual es definitiva, porque yo creo que la primera lectura que hacemos, a mi juicio, yo no esperaba esta convocatoria masiva popular, hay momentos en que cuesta caminar en la Bienal por la cantidad de gente, además que hemos comprobado presencia de un público variadísimo, local, provincial, pero también de visitantes de otras partes del país, del extranjero, que yo creo que, bueno, que han dejado instalada la Bienal como un momento, un espacio cultural. Yo recuerdo hace unos años se hizo en alguna competencia, esta que se propician sobre fiestas populares, y la Bienal había ganado el Carramal Correntino. Y entre uno de los argumentos, que yo no lo había advertido, pero que se señalaba ahí, acá viene toda la gente, la que tiene dinero y la que no, no te cobran entrada para hacer esto, y cada cual ve el nivel, si es que quiere consumir algo, o simplemente es un espacio donde uno, a través del arte, de todas las manifestaciones culturales, educativas, va ocupando este lapso que tenemos durante el año para participar como chaqueños, como argentinos, de esta fiesta. Ministro, en nuestro recorrido de estos días por la Bienal, hemos notado la presencia masiva prácticamente de instituciones educativas también, ¿no? Sí, hubiéramos querido tener centralizada nuestra muestra, pero bueno, en definitiva, del momento en que nosotros lo pedimos, hemos conseguido distintos lugares, hay un espacio central donde estamos mostrando, compartiendo con la comunidad lo que son políticas centrales, el conectar igualdad, los libros para aprender, estamos difundiendo información para que la gente lleve a su casa cómo va a ser la jornada ampliada a partir del 1 de agosto en el nivel primario, y después pudimos instalar a muchas de nuestras escuelas técnicas y de formación profesional con una oferta que es maravillosa, de que se pueda mostrar lo que se hace en educación, muchas veces siempre objeto de interés por el conflicto, y este desafío nuestro en estos espacios puede mostrar lo que hacemos día a día, que a mi juicio es valiosísimo, ¿no? También la participación muy destacada de muchísimos alumnos y alumnas. Sí, porque bueno, además de lo que son los niveles obligatorios, esto es inicial, primaria, secundaria, que suelen venir más como público, nosotros tenemos a los institutos superiores, en este caso con el protagonismo de los institutos superiores del Profesorado de Educación Artística, los IPEA, el de Bellas Artes, en este caso es el que más centralizado está, pero están presentes los otros también, porque no es una muestra solo visual o escultórica, sino que hay una integración artística. Justamente esta tarde voy a participar de un encuentro donde van a asistir otras escuelas de artes de otras provincias, me dijeron entre 14 y 15 escuelas junto a la nuestra, lo que demuestra esto, el interés que también revierten esto para nosotros, no solamente como ministerio, sino la presencia de docentes, de estudiantes, constante en toda la feria. Ministro, le queremos agradecer y lo vamos a estar molestando en lo que queda de esta bienal seguramente en algún momento, para que nos haga un pequeño balance de cómo estuvo toda esta participación, lo que tiene que ver con educación. Bueno, agradecerles el espacio, yo quiero decir, estoy absolutamente a disposición, no es una molestia para mí, creo que yo quiero invitar a toda la comunidad, de los medios a que podamos hacer que educación sea un punto de interés común, donde uno reciba las críticas necesarias para las cosas que hay que mejorar, pero que podamos visibilizar este enorme trabajo que digo, que se ve en esta muestra, pero que en educación significa el trabajo diario, constante durante todo el año, de docentes, de comunidades de padres y madres, para los cuales nosotros estamos dispuestos a aportar nuestro grano de arena. Gracias, Ministro. A ustedes, muchas gracias. El Ministro de Educación, Aldo Linera, charlando aquí con nosotros, contando un poquito sus impresiones acerca de la bienal 2022 aquí en la ciudad de Resistencia. Volvemos a estudios, compañeros.